De tanto seguir tus pasos, de tanto buscarte entre las calles, de tarde cuando empieza a enrojecer el barrio, te encuentro igual, te sigo buscando, quiero verte al sol, echada, ver como transitan por tus ojos, cielo, algunas nubes, la ciudad, el tiempo, la nada, el día, tus pensamientos, más aves del mundo, más te lastima, voy a usar tus piernas como varida, ya pega la lluvia en mi tejado, la verdad.